36.2.15.1938 Quien vive en nuestro querer divino, conforme respira, se mueve en el fiat, toda la corte celestial siente en sí el respiro, el movimiento de ella, y la virtud conquistante y felicitante de la cual es portadora, condiciones dolorosas en las cuales se encuentra la divina voluntad, cuando es rechazada. 1. Mi pobre mente corre, vuela en el querer divino como a su centro para reposarse, para dejar sus harapos y tomar a cambio los vestidos de su luz, su respiro, su latido, su movimiento que se mueve en todos y en todo, y que da vida a todos y a todo. Ahora, mientras nadaba en el mar de las alegrías del fiat divino, mi siempre amable Jesús, haciéndome su breve visita, con un amor indecible me ha dicho, su dos, mi pequeña hija de mi querer, cómo es bello el vivir en mi voluntad. En cuanto el alma entra en ella, respira con nuestro respiro, late con nuestro latido, se mueve en nuestro movimiento, se pone en comunión con todos, y hace lo que hacen los ángeles, los santos y todas las cosas creadas, y hace hacer a todos lo que ella hace. Las maravillas que hay en nuestro querer son sorprendentes. Las escenas son tan conmovedoras, que ponen a todos atentos para gozarse escenas tan singulares, por las cuales quedan raptados. Y quién sabe qué harían con tal de ser espectadores y gozarse escenas tan deleitables de quien vive en nuestro querer. 3. Ahora, tú debes saber que en cuanto el alma entra en nuestro querer, respira, late y se mueve en nuestro movimiento, pero su respiro, latido y movimiento, no los pierde, ni se separan de los nuestros. Y como nuestra voluntad se encuentra por todas partes, y circula más que respiro, latido y movimiento de todos, ¿qué cosa sucede? Sucede que los ángeles y santos, nuestra misma divinidad, la creación toda, sienten junto con mi voluntad el respiro, el latido de la criatura en ellos, y se la sienten mover en su movimiento, hasta en el centro de sus almas. Este movimiento de la criatura hecho en mi querer está lleno de felicidad, de alegría indecibles y nuevas, de las cuales el alma viadora, no gozando sino sufriendo y conquistando con su libre arbitrio, es portadora para cada uno de los bienaventurados, sólo con respirar, latir o moverse, y en la plenitud de la alegría de la cual el alma es portadora, de la cual mi querer, no separa jamás sus siempre nuevas alegrías, aún del respiro hecho en su voluntad, y como está el libre arbitrio que forma el acto conquistante de la criatura, en ellos pone su nuevo gusto conquistante. Y oh, cómo quedan felicitados todos los bienaventurados, nuestra misma divinidad y la creación toda, y en su énfasis de amor, y en la plenitud de la alegría dicen, ¿quién es aquel que respira, late y se mueve en nosotros? ¿Quién es aquel que de la tierra nos trae el acto conquistante de las puras alegrías y del nuevo amor, lo que no tenemos en el cielo, y que tanto nos felicita, y acrecienta nuestro amor hacia quien tanto nos ama? Y todos en coro dicen, ah, es un alma que vive en la divina voluntad sobre la tierra, que prodigios, que maravillas, que escenas tan encantadoras, un respiro que respira en todos, hasta en su creador, que se mueve en todos, hasta en el cielo, en las estrellas, en el sol, en el aire, en el viento, en el mar, que toma todo en un puño en su propio movimiento, y da a Dios amor, amor, adoración, todo lo que cada uno debería y que no da y no ha dado, y da a todos a su Dios, su amor, su voluntad. La criatura se hace portadora de todo a Dios, y de Dios a todos. Y aunque ninguna criatura nos tomase, nosotros quedamos igualmente amados y glorificados, porque un acto, un movimiento en nuestra voluntad, es tanta su plenitud, que las criaturas y todo quedan como tantas gotitas de agua de frente a un inmenso mar, como tantas pequeñas llamitas ante la gran luz del sol. Por eso, este movimiento, respiro y latido de la criatura en nuestra voluntad, sobreabunda sobre todo, abraza la eternidad. En ellos se forman soles y mares extensísimos que todo nos pueden dar, y si otros actos de la criatura no son hechos en mi voluntad, quedan tan pequeños como si no existieran, oh voluntad mía, como eres admirable, potente y amable. La criatura en ti todo nos puede dar, y todo podemos darle, ella cubre todo y a todos con tu luz. Hace surgir el amor y nos da amor por todos. Podemos decir que es la verdadera reparadora, porque cuando las criaturas nos ofenden, encontramos que en su amor nos puede esconder para amarnos, en su luz para defendernos, y por caminos de luz poner en fuga a aquellos que nos quieren ofender, por eso lo que más te importe sea el vivir en nuestro querer. 4. Después ha agregado, hija mía, es tanto el amor por quien vive en nuestra voluntad divina, pues conforme respira nos da todo lo que hemos hecho. La creación, los ángeles, los santos, nuestro mismo ser supremo, como homenaje, amor y gloria nuestra, y nosotros, tomados por tal exceso de amor, le damos nuevamente a ella lo que nos ha dado. Así que conforme respira, nos da a nosotros lo que somos. Y en cuanto retira el respiro, nosotros le damos nuevamente lo que nos ha dado. Por eso estamos en continuas relaciones, y nos intercambiamos continuos dones. Con esto, mantenemos en continuo vigor el amor, la inseparabilidad, de no podernos separar el uno del otro, y sentimos tal complacencia que le damos lo que quiere. 5. Pero mientras me sentía sumergida en el querer divino, un pensamiento me atormentaba acerca de mi pobre estado. El tener que sucumbir a una especie de muerte cada noche, y ya por cerca de cincuenta años o más. Y además tener necesidad de los demás para salir de ese estado, Dios mío. Siento una pena que sólo tú sabes cuánto me cuesta, y sólo el temor de disgustarte y de no cumplir tu voluntad me hace seguir adelante, de otra manera, quién sabe qué haría para no someterme. Y mi dulce Jesús ha corrido hacia mí, y estrechándome fuertemente entre sus brazos me ha dicho. 6. Hija mía buena, ánimo, no te aflijas tanto. Yo no quiero que te aflijas. Es tu Jesús el que quiere este tu estado tan doloroso. Este sucumbir como si perdieses la vida lo sufro. Yo junto contigo, y el verdadero amor no sabe negar nada a quien ama. Además, este tu estado tan doloroso, como si perdieras la vida, era necesario y querido por mi divina voluntad, pues ha querido encontrar en ti la reparación, la correspondencia por tantas muertes que le hacen sufrir las criaturas cuando la rechazan, no dándole vida en ellas. Tú someterte por tanto tiempo a esta pena de muerte, resarcía a mi divina voluntad de las tantas muertes sufridas, la llamaba a besar la humana voluntad para reconciliarse mutuamente, y por eso he podido hablar tanto de mi voluntad, para hacerla conocer, y así pudiese reinar, porque tenía quien me correspondiera y me resarciera las tantas vidas mías, perdidas para ellas, y para mí rechazadas, como sofocándolas en la luz inaccesible de mi voluntad, porque tú debes saber que en todo lo que hace la criatura, mi voluntad corre para dar y formar una vida suya en ella, y no recibiéndola. Esta vida mía muere para la criatura, y te parece poco. Oh, cuán grande es mi dolor al ver tantas vidas divinas mías muertas para las criaturas. Por esto era necesario encontrar quien, en algún modo, me resarciera, para volver al intento de formar mi vida en ellas. Mi voluntad se encuentra en las condiciones de una pobre madre, que está por dar a la luz su parto ya maduro, y se impide que salga a la luz, sofocándolo en el propio seno. Pobre madre, siente morirse el parto en sus propias entrañas, y ella por el dolor muere junto. Así es mi voluntad. Ella siente en sí tantos partos de vidas divinas ya maduras, que quiere sacarlas para darlas a las criaturas, pero mientras quiere sacarlas, se las siente sofocar en el propio seno. Y el parto muere para ella, y mientras muere el parto muere también ella. Porque sin mi voluntad no puede haber verdadera vida de santidad, de amor, y de todo lo que pertenece a nuestra vida divina. Por eso, hija mía, tranquilízate y no pienses más en ello. Si esto hemos hecho, ha sido hecho con suma sabiduría, con amor que no podíamos contener, y por el orden que tenemos en nuestro modo de obrar. Por eso es necesario inclinar la frente, y adorar lo que nosotros disponemos por amor de las criaturas.